No comes, no caigas. La gastronomía en las abrunas que nos van a ofrecer, en principio nos iban a ofrecer conjuntamente José Manuel Galán y Borja Jiménez, pero Borja ya ha surgido un imprevisto en última hora y no va a poder venir. Por tanto, nos va a deleitar José Manuel Galán, le damos la bienvenida a Villanueva, le deseamos que disfrute con nosotros de Guita Arbera, igual que nosotros, vamos a disfrutar de su conferencia y le recibimos con un fuerte aplauso. Por estar aquí, dar las gracias a quien me ha invitado, a José y a Lucas. Me preguntaron antes una persona del público que no sé por dónde está, que si conocía el pueblo, pues sí, que hace unos años que llevo viniendo varias veces a su casa, con Lidia, con toda la familia. Para mí es un placer estar aquí, conozco ya bastante bien el pueblo, donde si no come, evidentemente, se muere por inadmisión. Pero aparte, porque son tres conceptos muy transversales en todo lo que es la enseñanza. Y os voy a poner un ejemplo. La cocina. Si nosotros estamos hablando de productos, como han hablado las compañeras, estamos viendo, estamos hablando de historias. Por ejemplo, Carlos Quinto trabaja aquí muchos productos desde Huelca que venían de América, por lo cual estamos hablando de historias. Si estamos hablando de esos mismos productos, estamos hablando de colores, el pimiento, el rojo, el pimentón de aquí, de la Vera, rojo. Con lo cual estamos hablando de plástica. Si estamos haciendo cocina, que al final no es más que física y química, y ahora lo veremos, el fuego son reacciones químicas. Si estamos haciendo una receta de cocina, un bizcocho, estamos sumando, estamos restando, estamos haciendo reglas de tres, estamos dividiendo. Si estamos recolectando, como decía ella, las hierbas, al final estamos haciendo educación física. Habéis visto como todas las materias, todo lo que estamos relacionando a la cocina, está relacionado con lo que son los currículos. Entonces, tendría que haber más danza, tendría que haber más cocina y tendría que haber más artes prácticas dentro de la enseñanza. ¿Vale? Por lo menos esa es mi visión. Hay muchas palabras que se han dicho aquí. Recolectores, abuelas, hambre, pan... Todos esos conceptos los vamos a tratar. Voy a empezar un poco hablando de lo que es la historia de la cocina. Porque muchas veces siempre se ha dicho que si el primer oficio es el tal, pues no el primer oficio es el de cocinero o cocinera. Hay referencias de hace 15.000 años en donde ya había cocinero y cocinera. El hombre al principio, el hombre es el ser humano, y digo hombre, como ya han dicho antes, hombre y mujer, hombre como ser humano, al principio lo que empieza es recolectando, es cogiendo las cosas que van por el camino, crudas, huevos, hierbas, setas, animales muertos, eso empieza a comerlo. Y es lo que empieza a comer el hombre porque la necesidad innata de comer, si no como he dicho antes, pues diríamos de inanición. Y una vez vemos ahí en esta diapositiva que el hombre al principio va recolectando solamente lo que hay en el suelo, cada vez que va creciendo más, va siendo más chulo, va cogiendo ya más cosas de los árboles y tal y va comiendo más cosas. Con ese beneficio de comer más alimento, al final lo que tenemos es que estamos contentos, estamos más felices cuando comemos, con lo cual el hombre empieza a estar un poco más tranquilo. Y hay un momento que es el momento más crítico, empieza ya la caza, de comer animales muertos que se encuentra, por el camino empieza la caza. Y después de la caza, que aquí hay muchas, muchas cosas, y hablaremos después de otras cosas referentes a la caza en los años de la luna, pues este es el momento más crítico de la historia de la cocina, que es el dominio del fuego. Porque el hombre al principio, cuando va andando por ahí, él no dominaba el fuego, los primeros fuegos empiezan por un trueno, y empiezan a encontrarse animales muertos, pero ya quemados, los empiezan a comer y dicen, hostia, esto no me explico, que crudo. Y aparte, es más digestivo. Imaginaros el primero que se encontrase un huevo en un nido, de los nidos que hablabais antes, que se encontrase un huevo quemado, después de haberse comido los huevos crudos, y se empieza a comer ya un huevo de esos que está cocido, diría, joder. Entonces, empieza el hombre a dominar el fuego, y una vez que empieza a dominar el fuego, los alimentos empiezan a ser mucho más digestivos, mucho más digestivos. ¿Qué pasa? El cerebro empieza a crecer. La edad del hombre pasa de unos 25-30 años a 50-55, y empiezan a desarrollar la mente. Y empiezan a salir oficio a raíz de ese fuego. Ahí empiezan los herreros, empiezan los herreros, empiezan la cerámica, empiezan otros oficios, los cazadores, y ya, como se asienta, empieza la agricultura y la ganadería. Ahí tenemos en esa imagen que incluso empiezan otras artes, empiezan los dibujos, empiezan a pintar, y empieza la lanza. Y las primeras herramientas que hay son referentes a la comida. ¿Para qué? Para conservar, para comer, o sea, platos, cazos, cacerola, y con los huesos, empiezan a hacerse la primera flauta, empiezan a hacerse los primeros tambores, con las pieles, no sé, o sea, está intrínsecamente relacionado lo que es la gastronomía, la comida, con la lanza, que es de lo que estamos hablando. ¿De lo que estamos hablando ahora que pasa? Pues el hombre empieza a ser más feliz, come mejor, pues tiene más momentos de relax, tiene más momentos... Pero también hay otro problema, empieza a... El que cocina empieza a ser, digamos, un ser un poco más superior que el otro, empiezan los clanes y empiezan las civilizaciones. El Cádiz, por los franceses, como en Cádiz se comen mucho los calamares fritos, relozados, fue cuando inventaron la cebolla relozada. Porque como no tenían calamares, que hicieron un poco más inventar la cebolla relozada. La tortilla de patata sale de la necesidad, porque se comía de las piegas de la patata. Incluso, las casquillas que comen nuestros compañeros portugueses, de cerca, son las pedagoras de las patatas, cuando las patatas nuevas, que en mi casa, a mis hijos les gustan más que las patatas fritas normales. Es coger la piel de la patata, la lavamos dos o tres veces en agua y la freímos con agua en aceite. Y veía yo aquí una, que la he visto antes, la sopa de tomate. ¿Vale? Con el tío. Refrito, cebolla, pimiento, el tomate de verano, si es de verano bien, y si no embotellado, espero que esté bien pochado, hecho un poco de pimentón, de Murcia, evidentemente. y luego agua en el sopito. Bueno, lo voy a tomar. Bueno, pues esta receta, por ejemplo, es la que hizo famosa a Atrio. La sopa de tomate. Cuando el tío estaba empezando, cuando no tenían de ver ninguna estrella, Michelin, estuvieron en el Valle del Gente en una cena que vino la reina Sofía y el emérito, el que estaba en Dubái, el don José Felipe. Y le hicieron una sopa de tomate y es esta. Lo que pasa es que lleva unos hilos fritos y un poco de caldo de pollo y un poco de hueso de jamón. Para que le dé un poco de rancio. Y esa, bueno, en la sopa de tomate que hacen los días, que evidentemente la voy a tratar mejor. Bueno, pues esa sopa que fue la que hizo famosa a Atrio se la sigue encargando la Casa Real a Atrio todos los meses tantos litros. Lo que no sé también es si se la van a Flor y Lampa cuando sale de los Atrios. ¿De marcha? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!